Hola, me llamo Sergio Benavides de la oficina legal de Sergio H. Benavides, dando servicios al pueblo de la área de la bahía de San Francisco y estamos ubicados en Hayward, California. Este video lo estamos haciendo hoy para hablar de la regla de la carga pública. La carga pública es una regla vieja que le permite al gobierno de Estados Unidos negarle a alguien su aplicación para una visa o una residencia permanente si el gobierno los considera ser posiblemente en el futuro una carga pública. Esta regla de carga pública se ha extendido ampliamente por la Casa Blanca actual y ahora están usando más factores para decidir si alguien va a ser probablemente convertirse en una carga pública. Ahora personas que están fuera de Estados Unidos, a ellos no les aplica la carga pública regla porque está bloqueado por un juez federal. El gobierno utiliza varios factores para determinar si alguien se va a convertir en una carga pública. Por ejemplo, el uso de Welfare, estampillas de comida, el uso de Medicaid de no emergencia y las ayudas de sección 8 de viviendas. Hay excepciones en la ley donde no se aplica la ley de carga pública. Por ejemplo, si solamente sus niños usan beneficios públicos, eso no se aplica. Así que es muy importante consultar con su abogado para estar seguros que muchos clientes han mencionado que están recibiendo beneficios públicos médicos pagados solamente por California o solamente por su condado local y si ese es el hecho, esto no tiene nada que ver con la carga pública. No deben de cancelar sus beneficios públicos de usos médicos si se están pagando solamente por el condado o por California. Y entonces eso no afecta y no se aplica a lo que es la carga pública. Muchas gracias por escuchar. Soy Sergio Benavides de la Oficina Legal de Sergio H. Benavides. Gracias.